Ahora, puedes conseguir dos pizzas de Domino's Pizza todos los días. Tienes dos ricas alternativas. Puedes escoger entre dos deliciosas pizzas originales, a un bajo precio especial todos los días, o dos pan pizzas acabaditas de hornear, también a bajo precio especial todos los días. Escoge la que más te guste. Coge el teléfono y llama a Domino's Pizza hoy mismo. Pide la doble dos de Domino's Pizza.